Considerado el tercer genio del cine mudo en Estados Unidos, a partir del 19 de junio, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Cineteca Nacional rinden homenaje al actor y comediante Harold Lloyd. Durante dos fines de semana, disfruta de los filmes más destacados de Lloyd en la Sala Salvador Novo de la Cineteca Nacional. Cuatro de los filmes serán musicalizados en vivo por la pianista Deborah Silvery. Paralelamente a la exposición, se expondrán 20 fotografías de Harold Lloyd, provenientes del acervo iconográfico de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Para mayor información, consulta la página en internet www.cinetecanacional.net.